¡Operación! ¡Do al cubo! ¡Operación! ¡Me levanta la mano! La gente hace esto, que sí tengo una mano. ¿Cuánto se me hace? ¿Cuánto se me hace? ¡Uno, uno, uno! ¿Cuánto se me hace? ¿Qué pedo lo haces? ¿Es un paciente que no entiende de la línea de las picas, no la línea amarilla? se me ha olvidado una palabra que era pirata a ver para 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 pirata que consiste a ver a qué se le ocurre que puede ser pirata me quedan dos palabras interesantes podemos poner más pirata es como si fuese cero que ir ir hacia allá a pata coja y volver que llegue antes a pata coja pero tenemos otra que es fantástica la que más me gusta realmente es cangrejo que es ir en cuadrupedia boca arriba hasta allí y volver boca arriba cangrejo cangrejo pirata esas las ya sabemos lo que bueno da igual hay que ir cuatro patas hacia arriba boca arriba en cuadrupedia vale metro mira tengo una duda existencial y es la siguiente vosotros no habéis rodeado en la pica y ellos no se han agarrado correctamente creo 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 que lo lógico sería repetir metro lo han hecho bien lo han hecho bien han ganado han ganado han ganado de todas formas mirar es que ellos sí sí un segundo un segundo bien de todas formas poneros que vamos a seguir con esto que todavía tenemos la palabra pirata para matar a todos dando paso hay gente no se puede no se puede vamos a ver eso no vale ha estado fatal dime tú ha ganado yo también ha estado fatal si es patacoja es patacoja igual que si por ejemplo este no va a valer porque es que lo había hecho fatal así es que no me lo creo ahora sí que voy a comprobar si lo había hecho bien o no porque tenemos que hacer cangrejo cangrejo ha llegado tú ha ganado tú no has llegado te has quedado muy lejos bueno es verdad la pica sí contamos la pica sí o él sí el medio no lleva razón lleva razón sí vale cuenta 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 fue no me no se nada no 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 Aunque no desisto y me gustan mucho las cosas de equipo porque da la opción ahí, da la opción de que pueda ganar un equipo frente al otro, me gustan mucho las de equipo, incluso podemos decir que esta ya que parece que va a ser la última o la penúltima, podemos jugárnosla para que gane uno u otro equipo.